Hola, todo el mundo. Hoy estamos a martes en 24 de agosto de 2021. Según la noticia del vídeo, puede entrar a ser de lo que se anunció proveniente de los miembros de la administración del gobierno fiscal del estado de Vermont de los Estados Unidos, en cuanto a la expansión del virus corona en el estado de Vermont de los Estados Unidos. Además, puede entrar a ser de otros asuntos.